Hola, soy la doctora Cintia Coturel, abogada previsionalista. El tema de este video es explicar los alcances del decreto 110 del 2018, que es un decreto recientemente aprobado a través del cual se reglamenta la ley de reforma previsional y un aspecto de la ley de reparación histórica que es el de la pensión universal al adulto mayor. Vamos a enfocarnos en este último punto para hablar de tres restricciones que se le dan a estas pensiones. La primera restricción que trae este decreto es que no se puede tramitar la pensión universal al adulto mayor si yo ya tengo derecho a cualquier otro tipo de beneficio, ya sea pensión, jubilación, retiro por invalidez, tanto del ámbito nacional como del ámbito provincial, de cualquiera de las cajas provinciales o de las cajas profesionales. Por ejemplo, un trabajador que tiene derecho a una jubilación por edad avanzada de la provincia de Buenos Aires, pero como no le convenía a esta jubilación porque tiene un haber muy bajo, quería tramitar la pensión universal al adulto mayor y mientras tanto seguir trabajando en la provincia de Buenos Aires, esa persona a través de este decreto no va a poder hacerlo porque es incompatible el trámite de la pensión universal al adulto mayor si ya se tiene derecho a otro beneficio. El segundo aspecto que seguramente va a traer muchos conflictos y que perjudica bastante a los trabajadores en actividad es que supongamos que yo trabajo hace 20 años en una empresa, tengo 65 años y tramito la pensión universal al adulto mayor. automáticamente pierdo la antigüedad, es decir, si a los 3 meses de que yo tramité la pensión universal al adulto mayor, mi empleador decide despedirme, solo me tiene que indemnizar por el periodo que yo trabajé desde que adquirí el derecho a la pensión universal al adulto mayor. Los 20 años anteriores que trabajé ya no se consideran para el cálculo de la indemnización por antigüedad. Esto es algo que obviamente tiene por objetivo desalentar que la gente tramite esta prestación porque pierden un montón de años a los fines del cálculo de una indemnización por despido. La tercera y última restricción que trae este decreto es que para el cálculo de la jubilación futura que cobre esta persona cuando se jubile, no se va a tomar en cuenta los sueldos que la persona percibió mientras era beneficiario de la pensión universal al adulto mayor. ¿Qué significa esto? Si yo tramito la pensión universal al adulto mayor y simultáneamente estoy trabajando en relación de dependencia, no se van a tomar en cuenta esos sueldos que cobro para calcular el haber jubilatorio de mi futura jubilación. Solo se va a tomar eso como tiempo de servicios, pero no el monto de los sueldos. Eso también es algo que perjudica bastante porque significa que se van a tomar en cuenta sueldos mucho más antiguos. Como conclusión, lo que podemos decir es que va a ser importante que cuando la persona vaya a tramitar la pensión universal al adulto mayor se asesore con un abogado para ver si le va a convenir tramitarla o no. Porque mucha gente va directamente al ANSES y me parece que con todas estas modificaciones, sobre todo con el tema de la pérdida del derecho a la indemnización por antigüedad, va a ser importante que cada caso sea analizado por un abogado para ver qué es lo que más le conviene a la persona. Como siempre, bueno, les recuerdo que tengo una página de internet en la que subo artículos. Este decreto ya lo tengo subido a la página y también voy a subir este mismo video, pero en un formato escrito para el que quiera leer la información un poco más detallado. Gracias y bueno, espero que les haya servido el video.